www.nacionalesalataque.com 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 Oiko Arango, ya oiko Pabá, y un tojado en la llave ya La llave buscó, ya llave buscó, ya llave buscó, ya llave buscó Me gustó y te pese a ella atrás, el llave buscó, ya llave buscó En ese lugar que me gustó, animo a que me dudas Oiko Arango, ya oiko Pabá, y un tojado en la llave ya Y un tojado en la llave buscó, ya llave buscó, ya llave buscó Oiko Arango, ya llave buscó, ya llave buscó, ya llave buscó Oiko Arango, ya llave buscó, ya llave buscó, ya llave buscó Oiko Arango, ya llave buscó, ya llave buscó, ya llave buscó Oiko Arango, ya llave buscó, 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 ya llave buscó Música 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 Peina con alas ella jamás, así imita otro tapé, si a ti llamas me deja el cubano, así borrinte ni un buracé, y con la vente hace ajá, si se hay coros tolvarí, taico y entre las años mil o nico y gente hay copas. Música 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 Quiero decirte en mi canción, que estoy sufriendo como ayer, lloro en silencio por las noches, porque no tengo tu querer, Música Siento que muere la esperanza, de que seas mía otra vez, pero te digo vida mía, que solo tuyo es mi querer, por más que lejos estés, Música 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 Hoy sin querer me he dado cuenta que tú no eres feliz Que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí No me alegra que tú llores Me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte conmigo No me quiere a él No me importa que la gente diga que la gente hable Y si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa Y no me importa amor No me importa que la gente diga al verte conmigo No me alegra que tú llores Me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte conmigo No me importa que la gente diga al verte conmigo Lo demás no me importa Hace lo que quieras, lo que se te cante Si quieres quedarte te podés quedar Hace lo que quieras, no me importa nada Si quieres marcharte te podés marchar Hace lo que quieras, ya no te soporto Alguien que me quiera ya voy a encontrar Mucho te reíste, mucho te burlaste Por todo ese daño me vas a pagar Si en el amor todavía no te ha tocado perder Cuando pierdas vas a ver que yo tenía razón Que el dolor del corazón con ninguno se compara Voy a gritarte en la cara que no tendrás mi perdón Hace lo malo que quieras, hace lo que se te cante Desde hoy en adelante conmigo no cuentes más Vas a ver si te encontrás sufriendo como en mi caso Que la herida de un fracaso no cicatriza jamás Hace lo que quieras, lo que se te cante Hace lo que quieras, lo que se te cante Si quieres quedarte te podés quedar Hace lo que quieras, no me importa nada Si quieres marcharte te podés marchar Hace lo que quieras, ya no te soporto Alguien que me quieras, ya voy a encontrar Mucho te reíste, mucho te burlaste Por todo ese daño me vas a pagar Si en el amor todavía no te ha tocado perder Cuando pierdas vas a ver Que yo tenía razón Que el dolor del corazón con ninguno se compara Voy a gritarte en la cara Que no tendrás mi perdón Que no tendrás mi perdón No tendrás mi perdón No tendrás mi perdón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!